Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el horn Igual la das por un montón Pero cuando esta en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa Resulta como no Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella ve Me encanta que la ve Cuando se revería Ay, mami, tú a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engañas Así que dale pum pum �ricta como no me engañas Mi gestor Muevese por ticto Como sabes tú Dale, sí, dale, más Dale, movimiento Dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale, dale, dale Dale, sí, dale, más Dale, más Dale, movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dice que le gusta el rock, y más le das que un montón Pero cuando está en la disco, y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, no sienta como no Pero cuando está en la disco, y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve, cuando ella ve Le encanta que la ve, cuando se revene Le encanta que la ve, cuando ella ve Le encanta que la ve, cuando se revene Marruzo maestro, con la lírica de Cassidy Le encanta que la ve, cuando se revene El vacío, yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton